Pero si antes, como de costumbre, en este primer bloque, vamos a ver cómo han ido marchando algunos acontecimientos que son del interés colectivo en las últimas horas. Bueno, yo creo que lo obvio en este caso es dar seguimiento a una situación tensa, no solamente para un país de nuestra región, sino que coloca en estado de tensión a toda la región misma. El tema Venezuela, ayer pues escribió un nuevo capítulo con la convocatoria que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a todos los que aspiraron a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Lo que se ha desatado en Venezuela es verdaderamente preocupante, o más bien se ha agravado, porque la situación de Venezuela pues viene dando muchos dolores de cabeza para los hermanos venezolanos y para toda Latinoamérica, que nosotros, por ejemplo, aquí en República Dominicana sufrimos muchísimo todo lo que pasa ese pueblo venezolano desde el 2013, ¿verdad? cuando el señor Nicolás Maduro toma el poder por las razones que fuese, por las razones que sea, pues al parecer no ha sido saludable el desarrollo de estas gestiones de gobierno y entonces esto se ha ido agravando al punto de que llegamos a un tercer proceso electoral en el que Nicolás Maduro se vislumbra como ganador de acuerdo a sus instituciones. Y cuando hablamos de sus instituciones, miren lo que quiero destacar de este encuentro de ayer que ha convocado el Tribunal Supremo de Justicia, y apunten a esa dama que está ahí con el cabello rubio o amarillo. Ayer el tribunal, si bien convocó, ¿verdad?, para dar credibilidad a todo este proceso que ya sale del Consejo Nacional Electoral por los niveles de polémica, de controversia que ha alcanzado, de disgusto que ha alcanzado las manifestaciones que dejó este proceso electoral, pues entonces llega a ese tribunal, a esa instancia superior, a esa instancia mayor que es el Tribunal Supremo de Justicia. Pero sucede que ayer, a pesar de los intentos como uno lo interpreta, para dar, digamos, vestigios de transparencia, normalidad, regularidad al proceso, pues el hecho mismo de que esa dama que ustedes ven ahí con el pelo amarillo sea la presidenta de este Tribunal Mayor de Justicia en Venezuela, pues llama mucho la atención y deja muchas inquietudes. Estamos hablando de que esta dama, Carislias Rodríguez, es una dama que, de acuerdo a lo informado, ha tenido sus vínculos originalmente con el chavismo. El tema de su relación con el gobierno de Nicolás Maduro propiamente, pues no ha venido mucho al caso, se vincula así mucho al tema del chavismo y ese hecho simple hace que, pues, se sigan generando más dudas, contrario al efecto que se quiere con esta convocatoria de los aspirantes a la presidencia de Venezuela, que es dar transparencia para finalmente llevar paz, que todo se quede así, que Nicolás Maduro puede empezar su tercer periodo, finalmente ya de forma tranquila y que el pueblo de Venezuela siga sus causas y que cada quien vuelva a sus jornadas de trabajo y que, bueno, todo siga como iba, pero parece que no, porque dentro entonces de los candidatos que se convocaron 10, según la información, el señor Edmundo González Urrutia, principal candidato de oposición de esa coalición de partidos opositores en Venezuela, no asistió. Y esto es muy entendible. Esto es entendible porque, primero, bueno, quienes estén favoreciendo el que, digamos, Nicolás Maduro ciertamente resultó vencedor en este proceso, entenderán que, bueno, al señor González Urrutia acudir a esta convocatoria estaría quedando en una muy mala posición porque allí se le desmentiría todo el argumento y toda la narrativa que ha estado planteando con el tema de las actas que junto a María Corina Machado pues han estado asegurando que tienen. Ok, eso es un argumento válido. Pero entonces el hecho de que este tribunal esté integrado por personas con vínculos o señalamientos de vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, con el chavismo, pues hace caer cualquier argumento y uno en la posición de un partido de oposición pues necesariamente pensaría, bueno, pues yo no voy a ir entonces a avalar un fraude como estoy demostrando porque ahí el tribunal está integrado plenamente por personas que no me van a favorecer y que más bien se están prestando a dar continuidad a ese maquillaje de elecciones que hemos tenido. Algo parecido a lo que tuvimos hace no mucho, señores. Hace unos años, y no quiero politizar el tema, pero es la realidad. Aquí todos los tribunales estaban integrados y presididos por personas relacionadas muy directamente con los gobiernos del PLD. Empezamos a hacer un ensayo a partir del 2020. Repito, no quiero politizar esto, sino más bien hablar las cosas como son. La escogencia a través del Consejo de la Magistratura, en el caso de la República Dominicana, de jueces, por ejemplo, o presidente de la Junta Central Electoral, como Román Jaques, el Iranzo, fue una muestra, digamos, de una escogencia independiente o de una persona independiente, por lo menos en apariencia del Poder Ejecutivo, o por lo menos sin ningún vínculo con ningún partido, o que hay una influencia detrás de ese presidente de la Junta Central Electoral, en el caso de la República Dominicana. Y esas cosas llevan tranquilidad a una población. Esas cosas llevan credibilidad a los procesos. Por eso, a pesar de todos los pataleos que usted ve que tuvimos en este proceso de febrero y mayo, los partidos de oposición, los sectores que adversan al gobierno del PRM en esta ocasión, entendieron que no había mucho que buscar, porque en el caso de esta gestión, de este pleno de la Junta, en el caso de la República Dominicana, pues no habían cosas que llamaran a duda, no habían cosas que llamaran a sospecha, y hay mucho menos una relación obvia, por lo menos, o evidente, con el gobierno, el partido de gobierno, como sí pasaba en años anteriores. Entonces, lo contrario a eso que tuvimos en la República Dominicana, es lo que está pasando en el caso de Venezuela. Lo cierto es que, en el transcurso de esta semana, el Consejo Nacional Electoral ratificó, y obviamente lo va a ratificar, la victoria del señor Nicolás Maduro, con el 96.87 de las actas ya contabilizadas, el escrutinio de las actas. Faltaba un 4 y algo por ciento, pero eso no marcaba mucha diferencia, porque hay una tendencia irreversible que se establece desde, digamos, el primer boletín. Aquí lo que está en juego es el tema de la credibilidad. Entonces, ahora, del veredicto que va a disponer el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, ha dispuesto, a partir de ayer, mediante una sentencia, que se trabaje en la verificación de todas las actas, e instó, eso sí, al gobierno de Nicolás Maduro a presentar esas actas. Pero, a pesar de esos esfuerzos de maquillaje, como le llamaríamos, uno no sabe hasta dónde creer en ese Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En el caso de la oposición, no ha dicho los pasos que va a seguir luego de esta disposición, porque hoy y mañana, este tribunal junto al Consejo Nacional Electoral tienen que trabajar en el cruce de esos datos para verificar entonces el tribunal. Y el lunes, pues posiblemente, desde el tribunal se esté dando alguna información novedosa al respecto. Lo cierto es que nosotros vamos a estar expectantes de la posición que adopte el bloque opositor, que encabeza María Corina Machado, junto al candidato Edmundo González. Repito, fue un aspecto llamativo el que Edmundo González, principal candidato, hombre que sacó un 43%, según el órgano del gobierno, en estas elecciones no se presentará, pero entonces el tema de que este tribunal es poco creíble para la oposición, para la población, para los organismos internacionales, avala la decisión de ausentarse ayer en esta convocatoria. Así que ahí está el caso Venezuela con lo último de este tema. Y bueno, no se ha establecido una fecha oficial para dar un veredicto, pero se espera que de todas formas el lunes el tribunal, luego de cruzar esos datos, luego de haber estado trabajando hoy y mañana, pues tenga alguna información novedosa al respecto.